Sábado, 19.40 horas Luis Alberto Espineta, tal vez el más personal de los músicos del rock nacional Desangra cada uno de sus temas en el fragor de la ochentosa primavera democrática argentina ¿Qué es el arte ante todo? Un recorrido por su pensamiento y su obra inconmensurable Ya en sí la música tiene esa utilidad de reconocerse en el aire Espineta, el video de Pablo Pérez Una que sepamos todos, cine musical El sábado a las 19.40 por Inca TV Donde vos estás, el cine suena